¡Suscríbete al canal! El tiempo a toda preocupación le diré bye bye Resuna, resuna, siento en mi cabeza una voz gritando esta Quiere mucho más, sigue con la misma actitud Quiere hallar la felicidad, una vida plena Resuna tus manos y más, que hay en tu corazón, que hay en tu alma Alguien libre y feliz es, descansa, significa que es A tiempo atrás el infierno era amigo, tan lleno de amor Escribe aquel que amó, te lo entregó todo, abrázame a mí Da lo mejor, vivías que ya No sé qué está pasando Da lo mejor, vivías que ya Da lo mejor que vienes ella Da lo mejor que vienes ella Da lo mejor que vienes ella